tia Lore si me va a dar o no me va a dar? no le voy a dar solo a jason como jason él solo conmigo él no dice nada nada yo si dije pero era la verdad yo no miento que hace asesuas d 오 bowling yㅋㅋ o tienes que hacerlo y Ambientazo a esas vidas Centroamericanas Vamos a hacer Todo Centroamérica ¿Dónde ando? No puedes hacer eso señora. It's closet señora. Me valió a la señora girarse va. Donde vendrán la sofia porras. Los helados. Es una vez que se ven. Nunca venden en la calle. Aquí es prohibido. En la calle. En la calle. En la calle. En la calle. Hay que recorrer. Caminando. Hay que caminar un montón. No, no, no. Todo el día. Domingo 15. De septiembre. Pásale. Pásale. Pásale, pásale a doña. ¿Cómo va la venta compa? ¿Cómo va la venta? ¿Qué lleva? ¿De cuáles? Hay de coco, de mango. De coco, de mango. Deme uno de coco a mí. ¿Venden algún otro lugar o solo por hoy aquí? Solo por hoy. Solo por ahí. Solo por la parada. Solo por la parada nada más. Como siempre veníamos los otros años. No había muchos veladeros. Pero ahora se han vendido bastante. Hoy hay bastante veladeros. Se han vendido de todo lado. Se han vendido de... Hasta de... De Queens se han vendido. De Queens se han vendido, ¿verdad? Por eso yo veo veladeros. No hay modo. Se da para todos. Exacto, correcto. Gracias. Que tenga buena venta. Gracias. Gracias. Se unencio timeframe hace mucho tiempo. Tape neto y queda calma hace mucho tiempo. Unos problemas. Ya he lejó. Unos problemas. Ya he lejó. De lagrassidad. Te jumpscare de la Garcia. Oye, la carroza es mi jutiapa, dice bien. Guatemala. Esto es el ambientazo. La policía, ya no las carrozas. A ver con dónde viene la sopía. Si no viene en una carroza, viene de a pie. Allá viene la carroza. ¡Nilvia! Allá viene la sopía, mira. Allá viene la paz de la reina. Allá viene la sopía, mira.